¿Alguna vez sintieron esa sensación de terror al cambio, del miedo, a no saber lo que te va a deparar el destino, al futuro? Hola, hola amigos, ¿cómo están? Yo la verdad que no estoy muy bien. En no querer soltar lo que uno ya tiene por miedo a lo que va a venir. Bueno gente, ya no queda nada, 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 arrancó la mudanza. Increíblemente este ya es el final de una etapa, comenzamos otra. Espero que siempre sea para bien y bueno, quería dejar documentado esto como que ya me queda un recuerdo de pasé muchos años en mi vida. La verdad me emociono mucho, pero bueno, esperemos que sea para mejor. A veces los cambios aterran, pero les aseguro que siempre son para bien. Los invito a que se suscriban al canal, a que me acompañen en este nuevo comienzo y que seamos parte todos juntos de esta nueva historia.